Bienvenidos a todos a Cámara Acción. Este es el programa de Viejitas pero Bonitas, donde hablamos de películas antes del 2000. Somos cuatro millennials y centennials hablando sobre películas antes de que naciéramos nosotros, pero vamos a dar nuestra opinión justamente sobre ellas. Entonces, hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre el bebé de Rosemary, que es, bueno, a mi parecer, nunca había visto, pero ahorita hablaremos de ello. Me gustó mucho, pero es una película líder en 1950 y... No, 1968, 1968. Este es una película de terror y pues vamos a hablar de ella. Como siempre, yo soy César Cortés y me acompañan Chora, Nefi y Migue. ¿Cómo están ustedes? Qué rayo, qué rayo, bien, bien, bien. Hola a todos. ¿Y vieron el bebé de Rosemary esta semana? Sí, bueno, sí, bueno. Ah, pues yo también. Ah, para quien no lo sepa, el bebé de Rosemary está en Bluetooth TV, completamente gratis, en español, y pues se ve bastante bien. De hecho, tiene una calidad muy buena. ¿Uno que otro anuncio? Pero se ve chido. Ajá, te salen dos anuncios, uno a la mitad y otro casi al final, pero pues se ve chido, o sea, es como si vieras la tele normal. Es como hubiera dicho tú. Ándale. Pues damos una sinopsis rápido de qué se trata la peli y ya damos nuestras opiniones, ¿no? ¿Por qué es? El bebé de Rosemary básicamente es un matrimonio joven que se mudan a una, que es una sección de apartamentos en Nueva York y sin sospechar nada, los ancianos que están de sus vecinos forman parte de una secta satánica. Justamente el bebé de Rosemary se basa porque esta chica queda embarazada y pues se hace todo el trama y el terror entre este acto, ¿no? Sobre la secta y te va el dato por qué y qué va pasando, cómo los van controlando poco a poco y pues funciona bastante bien. A mí me gustó mucho, la verdad. Ahorita nunca la había visto porque a mí no me gusta el terror. De hecho la vi sin saber que era terror. Y me gustó, me gustó bastante. ¿Qué te parecía a ti, Chora? A mí se me hizo medio, medio meh porque, bueno, dices que sin saber nada de que eran un ritual, pero no sé, desde que entran al departamento ves que ya están movidas las cosas y te dicen, no, aquí fallecí una persona, no te preocupes. Y es como de, vato, ¿neta vas a irte a vivir donde fallecí una persona? Donde se movió un, un clóset así de la nada. Ahí se me hizo como de, no sé qué tan difícil sea encontrar departamento donde está en Nueva York, pero yo buscaría otro porque si se murió una persona ahí, yo creo que es por algo. A mí se me hizo un poco, un poco medio basicona la historia por eso y bueno, por las demás cosas que pasan. Pero es todo bueno, a mí me entretuvo, la neta. Sí, bueno, yo quisiera mencionar que el edificio donde se filmó la película es un edificio real, o sea, y es muy famoso. De hecho, el nombre que le ponen en la película es otro porque en la vida real el edificio se llama Dakota y en ese edificio vivió John Lennon que por cierto murió en el patio del edificio que fue donde lo mató el fan. Entonces, el edificio ese envuelve un montón de leyendas como el hecho de que el padre de la satanería, se le puede decir así, el culto satánico, pues el primer satanista famoso de Estados Unidos, Alexander Crowe o algo así, vivió ahí también, ¿no? O sea, que realmente el edificio por sí solo, el edificio tiene un montón de leyendas urbanas, pero lo interesante es que, bueno, la pareja se va a vivir ahí porque el edificio de alguna manera es prestigioso, o sea, la gente rica, la gente adinerada o la gente que de alguna manera va a tener éxito se van a vivir a ese tipo de edificios. El edificio no es un edificio moderno, de hecho, es bastante antiguo y su arquitectura es muy victoriana, ¿no? Y, bueno, el director Roman Polanski, el director de esta película es mundialmente famoso porque ha hecho grandes películas como El Pianista o El Inquilino y son películas muy interesantes, pero la película que, digamos, le dio fama mundial, o sea, internacional, fue El Bebé de Rosemary. El Bebé de Rosemary en apariencia no es una película de terror, realmente es una película que no tiene sangre, no tiene violencia, o sea, hay algunos momentos medio violentos, pero no son brutalmente violentos, así que no la podemos catalogar en el rango de películas violentas como La Masacre de Texas o El Exorcista. Por otro lado, es una película más de suspenso, de thriller, es un thriller psicológico, básicamente. Yo, esta película la encuentro fascinante por varios motivos. El primero es lo que pasó después de la película y el segundo es el simbolismo satánico que ocuparon en la película que hoy en día todos lo conocemos, ¿no? Todos sabemos que el 666 es sinónimo del diablo, todos sabemos que, no sé, la marca de la bestia es ese número, todos sabemos que, bueno, qué es el anticristo y por qué llegaría, todos sabemos eso, pero en 1968 pues la gente era muy ingenua, la gente vivía en otra época, o sea, no era, no había tantas películas de este estilo y esta película fue un éxito en su tiempo, o sea, un éxito tan brutal que cambió la historia del cine, aunque sea una película modesta porque realmente no tiene ni grandes efectos especiales ni tiene escenarios espectaculares, de hecho, es muy modesta, pero es interesante, ¿dónde vive Rosemary? Rosemary vive en el piso 7, ¿dónde vive? ¿en qué cuarto vive Rosemary? En el cuarto 15, o sea, 5 más 1, 6, ¿cuándo va a tener a Rosemary al bebé? Y ahí lo muestran en un, en un cartel, en un, este, ¿cómo se le llama? En un... En un calendario. En un calendario, ajá, muestran, va a tener el bebé el 4 y el 5 de octubre de 1965, la película transcurre en 1965, ese es otro punto importante. Ah, sí. ¿Por qué va a tener al bebé en esas dos fechas? Porque, si contamos nueve meses, lo tendría el 6 de junio de 1966. ¿Qué mes es junio? El 6. Entonces, lo va a tener el 6 del 6 de 1966. O sea, que realmente lo que es el simbolismo de la película está muy bien aplicado. Cuando, por ejemplo, Rosemary se encuentra a la señora mayor y esta le dice, ella le dice, no va a hacer compras y ella le dice, sí, dentro de dos semanas. ¿Por qué le dice dentro de dos semanas? Bueno, pues porque dos semanas son 14 días, o sea, 7 y 7. Y repito, ¿dónde vive Rosemary? En el piso 7. Entonces, el doble 7 también es otro simbolismo. Cuando Rosemary llega a la casa de los viejos y al señor se le cae la copa esa de vino y mancha la alfombra, vemos que las patas de la mesa, por ejemplo, son como huevos, parecen así huevos de reptil, ¿no? También es otro simbolismo satánico. Todo el departamento de los señores es un departamento rarísimo, no tiene espejos, no tiene imágenes, ¿cómo se le llama? La chimenea tiene unas gárgolas, o sea, todo, todo es básicamente así. Y eso quiere decir que Roman Polanski sabía muy bien el simbolismo satánico, lo sabía a la perfección. También los nombres que dan son políndromos, ¿no? O sea, se voltean las palabras cuando ella descubre que, bueno, el mismo hombre que está en la ceremonia es el papá del anciano que le invitó a su casa. Entonces, ahorita comento más de eso, pero el punto es, Roman Polanski de alguna manera, y esto es la teoría que hay atrás de esto, se dice que cuando mataron a su esposa, Sharon Tate, que por cierto, murió en el año 1969, a los 26 años de edad, con seis meses de embarazo. Digo, si esto es casualidad, pues bueno, habría que ser muy ingenuo para pensarlo. La mataron embarazada el club de Charles Manson, que era supuestamente un club también satánico, y dicen que se confundieron y que en realidad no la iban a matar a ella, pero bueno, al final se supone que la mataron, ¿no? Y entonces Roman Polanski nunca regresó a Estados Unidos, nunca volvió a hacer películas en Estados Unidos, y esto fue un año después del bebé de Rosemary. Entonces, yo tiendo a pensar que todo tiene que ver con la película y que todo fue un asunto de cuentas. No sé ustedes qué opinan de eso. Bueno, además en El Hijo del Diablo creo que también nace el mismo día que el bebé de Rosemary y el de... ¿Cómo se llama? Adam Sandler? ¿Nicky? No, es que esas son sátiras, esas ya son referencias. No, sí, pero digo que es coincidencia porque nace el mismo día que nace el bebé de Rosemary. Sí, esas son muchas referencias en cuanto a toda la teoría entre la vida real y la película y todo lo que pasó. No sé, o sea, no sé exactamente está feo que haya coincidido el asunto de la película de Rosemary que es el asesino o bueno, la secta satánica que querían hacer esto y justamente cómo mataron a la esposa de Roman Polanski una secta que fue Charles Manson unos años después en su casa embarazada. Es una coincidencia muy cabrona. ¿Quién sabe si Roman Polanski también se estaba metiendo de pedos satánicos o con sectas o quién sabe, tal vez ahí tenía sus problemillas entre él con su vida personal pero eso no lo sabremos. A mí me gustó la película no tanto por su tema o por su trama, o sea, sí dejó mucho sino más que nada por las referencias que ha dado ahorita. Una de mis favoritas por ejemplo es la primera temporada de American Horror History es completamente y el bebé de Rosemary pero a la época moderna y un poco de terror más fantasioso hasta siempre. Pero ha dado referencias así cabronas que se hallaron en su naturaleza ¿no? El hijo del diablo películas de terror obviamente que han hecho ese asunto y así lo mencionas muy bien que no es una peli de terror como tal es más de suspenso porque en realidad sí, yo cuando dije ah, este género de terror no me va a gustar a mí me caga el terror nunca me ha gustado y y cuando lo empecé a ver dije no, no, en realidad no es terror o sea, sí tiene sus escenas algunas tal vez dos, tres escenas medio bellonas pero en realidad no, en realidad es más suspenso de la tensión que siente ella al ir descubriendo todo este asunto de la secta y de los vecinos y su propia pareja su doctor y cómo pues le quieren quitar a su hijo o bueno cómo va pasando todo este asunto de su hijo está cabrón y justamente es el asunto del anticristo ¿no? el 666 está muy buena bueno creo que deja o te da lo que te promete la película ¿no? ni más ni menos pues hasta eso bueno de las creo que no hay escenas tan violentas en esta película bueno la más violenta sería el aborto que la están sosteniendo todos y poco a poco molestan como que lastimando y cuando se suicida pero como que no son tan tan impactantes como otras películas o bueno al menos así le sentí yo y otra cosa se suicida un vato así de la nada y al otro día a nadie le importa pues oye empiezas a buscar otros departamentos no te pases de la mente ciertos vecinos no les importó que se suicidara ese vato no sé es que esas cosas a mí si me sacaron de onda es como no manches ¿por qué no? ¿por qué no pensaste tan bien? es que es el mismo concepto de las películas de terror ¿no? tú como persona dices no mames ¿por qué no te sales de esa casa si hay fantasmas? es el mismo concepto pero eso sí y no sé si fue si es de las primeras películas de terror que se hicieron no 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 creo no el terror es mucho más antiguo pero o sea si es la primera película de terror digamos de terror psicológico que fue exitosa es que realmente no no hay fantasmas no hay monstruos no hay violencia no hay asesinos lo que vemos es algo meramente psicológico y eso es lo que me gusta de la película llega un punto en el que no sabes si Rosemary está loca o si realmente lo que está bien es verdad y de hecho el final es todavía mejor porque no se muestra el rostro del bebé y esto es muy inteligente por parte de Roman Polanski porque hoy en día estamos tan acostumbrados a ver películas del diablo o películas de demonios y siempre es lo mismo siempre hay un exorcizado siempre hay un monstruo siempre aparece un demonio y lo vemos completito ¿no? como en Insidius y está muy bien pero aquí funciona mejor pues entonces Roman Polanski deja la imaginación y la verdad que Mia Farrow hace un buen papel porque ella describe al niño ¿no? con esos ojos rojos y las manos como de animal y te lo imaginas y debe ser espantoso entonces Roman Polanski apeló a la imaginación del espectador es digamos terror inteligente en terror de hecho Stanley Kubrick cuando no sé que iba a mencionar Stanley Kubrick yo también yo creí que era yo también ¿también yo? ah no ahí está ¿me escuchan? ya estabas mencionando algo de Stanley Kubrick sí me quedé en la de Stanley Kubrick cuando Stanley Kubrick hizo el resplandor le preguntaron que por qué había hecho una película de terror y él decía lo mismo no, no es terror o sea yo ocupo el recurso de terror pero no no es terror ¿por qué? porque el terror como tal pues es un género que digamos explota mucho pero no por eso quiere decir que sea inferior o que sea sencillo de hacer el terror inteligente cuesta cuesta trabajo y esta película yo siento que sí es terror inteligente otra cosa es por ejemplo la actitud de Rosemary ¿no? porque es una chica tan ingenua porque en aquella época la mayoría de las mujeres eran así en aquella época ahora sí que ella hacía lo que el marido le decía y al final el enemigo que tiene Rosemary es su propio marido que quiere ser exitoso y vendió a Rosemary vendió a su hijo ¿para qué? para claro para poder ascender y para poder convertirse en un actor famoso sí sí bueno es que yo yo estoy muy de acuerdo contigo y con César creo que es más psicológico que terror o sea te sientes al grado de de ser Rosemary o sea como como tú dices ¿no? ella está pues ahí por el marido no se puede ir sin el marido y cuando tú la ves pues te pone de cierta forma en sus zapatos ¿no? como de ¿en quién confío? ya no hay nadie en quien confiar y y también estoy de acuerdo con lo que dice César porque ahí me recordó a algo o sea me recordó mucho a a algo que que yo algo de lo que yo soy muy muy fan o sea la estaba viendo y y me recordó bastante a ello ¿no? este y pues es una es una saga que a mí me encanta es una franquicia que que yo adoro y y pues no dudaría que que esa franquicia se haya inspirado en que fue una novela ¿no? es una una novela un un ¿cuál franquicia güey? no entendí esta franquicia papi Silent Hill ah Silent Hill ah perro la franquicia de juegos ponte a chambear güey deja de jugar este eh tenía que ser una entrada una entrada triunfal de ese esa joyita bueno es que Silent Hill la premisa que tiene el bebé Rosemary me recordó mucho a Silent Hill ¿por qué? porque en Silent Hill tenemos casi la misma premisa ¿no? eh tenemos a a un culto que quiere dar a luz a pues a su a su dios que en este caso es un un demonio ¿no? y quiere dar la luz a través de una mortal eh no digo que que sea totalmente así pero es que no dudaré no dudo que se hayan que tal vez se hayan inspirado en la novela o en la película porque la película tiene años incluso atrás de cuando salió el juego y es que Silent Hill es lo mismo o sea Silent Hill no te da terror pues lo que aparece ahí sino que te da un terror psicológico por por el mismo por la misma premisa de la historia entonces a mí me llamó mucho la atención como dije me recuerdo mucho a Silent Hill y fue como si lo estuviera viendo pero muy diferente o sea a mí se me hizo muy interesante por eso pues sí bueno pero sí le iba a comentar que Silent Hill sí de alguna manera yo también siento que se inspira en el revés de Rosemette en cuanto al plot sí para el plot no tanto entra en la historia entra en la boca esto iba a decir o sea no tanto en el fondo de la historia pero sí en el contexto o en la filosofía de sí y bueno yo digo que la estética se inspira más en otra película que se llama La Escalera de Jacob no sé si ustedes la han visto nunca la estética de la película de Rosemary sí no 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 de Silent Hill ah de Silent Hill la estética de su fotografía y así todo el juego de Silent Hill las enfermeras los monstruos los fantasmas el pueblo todo el simbolismo todo el simbolismo se inspira en esa película vean La Escalera de Jacob que también podríamos analizarla porque es una película viejita es terror pero es un terror inteligente es terror psicológico y se llama así La Escalera de Jacob está buenísima y sí de ahí se inspiraron los creadores de Silent Hill para la estética del juego sí pues hay en Silent Hill o sea incluso el papel que hace el protagonista Harry o sea cuando tú juegas con él pues te encuentras a muchos personajes y pues no sabes en quién confiar en ese juego de hecho hay personajes que incluso lo utilizan para para sus propios fines o sea yo creo como tú dices tú Miguel también esta película del bebé de Rosemary tuvo tanto impacto que que pues marcó todas esas cosas no marcó todas las los productos que que salieron en un futuro no sé a mí se me hace como que esa coincidencia bastante interesante incluso en en las actitudes son los papeles que toman los protagonistas tanto del bebé Rosemary como el de Harry de Silent Hill no tanto es una coincidencia o sea muchos creadores de contenido de nuestra época en realidad se basan en películas anteriores en películas que ellos vieron en su infancia Quieres o no Silent Hill es un juego que el primero salió en 1990 ¿no? algo así este entonces pues Quieres o no el creador tal vez si le gustaba mucho Silent Hill en su infancia o en su adolescencia este hay muchos muchos factores en ese pedo cabe recalcar que ganó Oscar el bebé de Rosemary ¿no? para creo que ganó mejor actriz de reparto si no me recuerdo a ver ¿te ganó Oscar? sí creo que ganó mejor actriz de reparto por la señora ¿no? que no me acuerdo cómo se llama pero por ella y pues es raro que una peli de terror o bueno pues sí es que en realidad si ves la sinopsis es terror está categorizada como terror no tanto porque sea terror sino porque en esa época en realidad no se no se consideraban otros géneros había un poquito sí ganó mejor actriz de reparto 1969 sí ganó sí ganó mucha popularidad esa película y pues por ende ganó muchas referencias en la cualidad a películas de terror a películas más psicológicas y no sé me causó un poquillo de conflicto por el embarazo por el hecho de que trataran un asunto de embarazo pero no me dio miedo o sea hay una serie japonesa o coreana no estoy seguro creo que es japonesa en Netflix que es sobre la historia de ¿cómo se llama el niño blanco 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 que es una franquicia bien famosa La Maldición ¿no? De La Maldición De La Maldición este es una como spin-off de La Maldición y ahí tratan un tema de una embarazada justamente y a su madre qué buena serie de terror con este tipo de referencias sobre bebés y sobre demonios y cosas así este esta muy cabrona y yo recuerdo que esa sí hasta la quitaba o sea era como no mames la veo mañana en la mañana y ahorita el bebé Rosemary fue como pues no me causó un poco de cringe como como pues lo que estaba sintiendo ella ¿no? todo el estrés que estaba sintiendo y pues no poder confiar en nadie pero en realidad es un suspenso más pues más pues sí psicológico o más social también hasta cierto punto ¿no? el asunto de no confiar en nadie pues de embarazos está la escena de la boda roja de Game of Thrones cuando empiezan a cuchillar cuando empiezan a cuchillar a la esposa de ¿cómo se llamaba? del hijo del Star no me acuerdo cómo se llamó este güey de Bob Star o no Rob Star son 15 minutos no pues nada más es una una escena rapidísima en donde le meten los cuchillos en la panza está bien chida la mente sí y pues eso eso es el bebé de Rosemary ¿tienen algo más que comentar? un detalle de la película ¿se acuerdan del nombre del director ese de la misa negra? bueno se supone que son los Kastevet ¿no? y se llama Roman Kastevet ¿no? y o sea igualito una referencia también al director porque el director también era Roman Roman Polanski luego todos los dos ancianos son judíos ¿no? o es lo que dan a entender Roman Polanski también la crítica a los católicos o sea es otra cosa que también sí o sea todo cuando dicen por ejemplo que se suben al barco que por cierto mucha gente no se pone de acuerdo si eso es una ensoñación por parte de Rosemary o si realmente se subieron al barco yo soy de la teoría de que si se suben a un barco y de que ahí es donde preñan a Rosemary o el diablo digamos la embaraza y en esa escena lo mismo ¿no? siempre dicen no se dan bienvenida más que a católicos y sin embargo están los viejos que no son católicos entonces es como muy muy contradictorio por eso la película provocó mucho revuelo porque imagínate en esa época ver algo así yo nada más me pongo a pensar en la gente de 1968 ¿qué? ¿soy yo? pensé que era yo el que se había trabado aprovechó aprovechó ¿qué es? habanero ¿te trabaste ¿quién se trabó? tú yo otra vez madre ¿en qué parte me quedé? a ver acuérdenme en que en esa época fue muy impactante todo eso ah ok sí entonces imagínate que en aquella época ser de 1968 no había redes sociales no había internet no había comercial no había nada llegas al cine ves el póster lees el nombre crees que es un drama te metes y no sabes lo que viste y en aquella época imagínate una persona súper católica o feligreses viendo eso porque literalmente la escena de embarazo bueno es la escena que más se acerca al terror que es cuando la freñan sí se ve el demonio no se ve completo pero se ve se ve parte y bueno ya al final que en lugar de que Rosemary mate a todos los viejos es lo que uno esperaría o sea uno esperaría que Rosemary le prende a fuego a los departamentos y mata a todos y no resulta que al final su instinto materno si es que existe le hace querer al niño pese a ser un demonio y pues a tener los ojos horribles o sea y bueno la banda sonora también es fantástica yo creo que lo que es la banda sonora el guión la fotografía de Roman Polanski y ese final es genial para mí si está entre las mejores películas de terror de todos los tiempos yo sí soy fanático del cine de terror pero no del cine de terror de screamer o sea a mí no me gustan la maldición por ejemplo no me gusta no me gusta porque son puros screamers y llega un punto en el cual dices ya estoy hasta la madre de ver al niño blanco en cada parte de la puta película o por ejemplo el aro el aro dos y el aro tres me parecen dos verdaderas basuras el aro uno está muy bien entonces a mí me gusta más el terror como este o sea de suspenso de una trama más psicológica sí a mí también este pues les recomiendo el bebé de Rosemary yo me tengo que ir ahí sigan hablando si ustedes no sé tenemos dos no pues vean el bebé de Rosemary está en Plotu TV gratis y la verdad es buenísima este si les gustan las pelis de época bueno no sé si les gustan las películas pues un poquillo antiguitas que son lentas en realidad lo cuentan mucho pues les va a gustar bastante está muy largo tu cable ¿no? yo creo que ya se le fue de internet pues no sé si tengan algo más que decir pues es nada más un comentario mencionaron mencionaste lo de la esposa del director y se me había pasado ese detalle que si fue su esposa la que mataron bueno sabemos que Charimanzo no mató a nadie directamente pero pues fue la familia de Charimanzo no pude evitar acordarme de Pasolini ¿soy yo amigo? no se atrapó otra vez se atraparon los dos es verdad ¿me cañones salió? mira pollita pero este no pude evitar acordarme de Pasolini que lo mataron después de la verdad es que pues hay muchas teorías alrededor de eso igual que con lo que tú dices de director del bebé de Rosemary pero pues es algo muy intrigante gracias lo de Pasolini también es súper interesante no se sabe si lo mataron por comunista o si lo mataron por haber filmado la de Saló 120 días de Sodoma yo tengo la teoría de que lo mataron por la película y es que esto le ha pasado a todos los directores que alguna vez han intentado llevarle la contraria a un poder hegemónico o revelar algo que no se permitía y bueno en la película de Saló lo que se muestra es lo que hacían la clase alta de la Italia fascista y eran cosas horribles y yo no tengo la menor duda de que eso sí pasó y de que el marqués de Sade lo puso en un libro de por qué lo habían matado y cómo se relacionaba con la muerte de Sharon Tate yo creo que si a los dos los mataron por la misma cuestión por una película que tenía mucho que ver con algo que no se quería revelar y también habría que decir que los actores que participaron en el bebé de Rosemary sufrieron cosas horribles por un lado el actor que hace del esposo investigando pues murió a los 59 años de cirrosis hepática o sea una enfermedad horrible uno podría decir bueno esto que tiene que ver con la película bueno cuando te das cuenta que la actriz que hace de su esposa Mia Farrow Mia Farrow se casó con Woody Allen el famoso director Woody Allen y resulta que bueno Woody Allen fue demandado por Mia Farrow por abuso infantil de sus propios hijos y después Woody Allen se casó con la hija adoptiva que entre los dos habían adoptado o sea un pleito marital que tenía que ver con sus hijos igual que en la película y bueno en el caso de Paolo Pasolini no sabemos si fue asesinado por comunista o si fue asesinado por la película yo tengo la teoría de que lo mataron por la película porque murió horrible horrible o sea le pasaron un coche dos veces encima lo castraron una cosa espantosa su cuerpo hay imágenes en internet por si los quieren buscar su cuerpo fue este hecho trizas sí pues es que igual no se sabe exactamente por qué fue pero pues de una cosa estamos seguros que esas esas cosas pasaron justo o pasaron después de haber firmado de haber firmado una película como lo es Saló o como lo es el bebé de Rosemary en épocas donde claramente no no es bien aceptado ese pues la temática que que abordaron sí así es también a Stanley Kubrick le pasó con ojos bien cerrados no llegó a ver el estreno de la película porque le dio un paro cardíaco justo un día después de la premiere y bueno la película de ojos bien cerrados habla de una secta lo mismo o sea una secta que engatusa a un matrimonio y es una secta de gente muy poderosa se dice que había un escenario sacrificio humano que no salió en la película se dice que que bueno Stanley Kubrick pertenecía a la secta los delató y entonces por eso lo mataron que dice Nicole Kidman que en una entrevista el Stanley Kubrick le marcó y le dijo oye siento que nos va a matar y al día siguiente amaneció muerto Kubrick que le dio un pariaco o sea son cosas muy interesantes sí de hecho así sí pero creo que en la mayoría de las películas de terror pasa eso no sé si los actores terminan como traumatizados o algo así después de grabar eso creo que los niños que actuaron también pasaban esas cosas pero ya las cosas que pasó y eso ya está más tenso como lucran asesinatos ya se pone la cosa más turbia sí justo porque películas malditas hay un montón poltergeist lo mismo la niña murió la niña de poltergeist y todo porque se hizo encima de un panteón indio el exorcista lo mismo que hace el padre Carras se murió tiempo poco tiempo después de haber filmado la película otra película maldita la profecía todos los los actores los guionistas murieron y murieron en circunstancias súper raras un rayo atravesó un avión o sea te preguntas por qué pasa eso digo no es decir que que todo esto tenga que ver con el demonio porque hoy en día se hacen un montón de películas del demonio y no pasa esto pero si es algo curioso que en esas películas de aquella época hayan pasado este tipo de cosas incluso cuando hablamos de maldiciones de personajes de películas igual no tiene mucho que ver pero yo recuerdo una nota haber leído una nota donde equiparaban la muerte de Heath Ledger con haber interpretado al Guazón o sea son cosas que que pasan ¿no? o sea ahorita me estaba acordando de eso de Heath Ledger con lo que es el Guazón creo que no sé si si fue real pero dicen bueno los periódicos y todo eso dicen que el vato se encerró quien sabe cuántos días en un cuarto de hotel no sé si sí pasó o también fue como de historia para aumentar la historia de que se suicidó por causa de interpretar el Joker pues eso fue para para interpretar al Joker ¿no? lo de que se encerró en un cuarto de motel para es que se dice que era actor de método entonces se metió tanto en el papel que no podía salir de él se encerró en el cuarto ese de hotel como por una semana y le dio una sobredosis de drogas ¿se atragó? un poquito un poquito un poquito me escuchan ¿me escuchan? sí ok sí les digo entonces eso fue yo creo que más por consecuencia de Hollywood más que por el hecho de haber interpretado al Joker porque bueno Joaquin Phoenix cuando interpretó al Joker se dijo se contó su historia ¿no? Joaquin Phoenix había presenciado la muerte de su hermano por sobredosis de drogas y bueno Joaquin Phoenix no es una persona muy estable que digamos o sea es un tipo que es buen actor pero que le patina el coco a veces igual que a Heath Ledger entonces Hollywood está lleno de gente así todo Estados Unidos tiene un problema de depresión y de problemas psicológicos y mentales horribles esa es la única razón por la cual en Estados Unidos hay más cantidad de asesinos en serie y de psicópatas y hasta de caníbales que en todo Latinoamérica y no es casualidad es que es que Estados Unidos tienen un estilo de vida que es muy cómodo pero al cual le falta estructura las familias se desestructuran muy rápido no hay apoyo familiar no hay nada y aparte tienen una cultura por ejemplo hablando de medicamentos o sea tienen una cultura donde pues es muy fácil se podría decir hasta cierto punto acceder a ciertos medicamentos que puede ser dañino o sea ahí los yo tengo entendido que los estadounidenses pues muchas veces no saben lo que están tomando solamente saben que les va a ayudar para algo o sea podemos decir que los antidepresivos para ellos se lo toman como nosotros una aspirina cuando nos duele la cabeza ah te sientes mal ah tómate un no sé qué medicamento sea vale un no sé qué medicamento sea cronacepam tómate uno no sabemos para qué funciona exactamente pero tómate uno y ese tipo de cosas pues también son el tipo de cosas que hacen que haya muchos problemas de ese tipo en Estados Unidos también que tienen combinado eso con la facilidad que tienen a acceder a las armas no manches las armas wow creo que creo que ya les había dicho ¿no? que aquí en México nos preocupamos de que nos asalten en camino a la escuela pero llegas a la escuela y ya te sientes seguro ¿no? ya llegas a la escuela y te sientes inseguro sí bueno también decir que si en México hubiera legalizado si hubiese legalizado las armas hace mucho tiempo pues probablemente los cárteles de la droga no serían tan fuertes eso también es otra cuestión porque una sociedad armada no permitiría que su apola de locos tomen el control de un pueblo como Irapuato un pueblo jodido donde no hay ni camiones y te maten por un kilo de frijoles o sea también está ese otro punto de vista los americanos tienen la idea de que bueno tenemos armas aunque haya locos ¿por qué tenemos armas? pues porque en cualquier momento el gobierno o un grupo criminal nos puede tomar de su perrito ¿no? pero bueno ¿quién sabe cómo empezamos hablando y terminamos hablando de armas pero no sé si ¿cómo? no di, di, di di, di no, yo iba a despedir pero dale ah no pues iba a decir nada más por por todo el contexto que tiene la película con Estados Unidos yo creo que por eso pues no sé si quieren decir algo más o no, yo ya no ya dije todo lo que tenía que decir pues ahora es pues este fue viejitas pero bonitas de Rosemary no hay antes tuvo que ir pero bueno estuvo al principio del video y pues nada cuídense escúchanos de todos lados y nos andamos viendo